La Dirección de Urbanismo y Transporte de la Alcaldía Municipal han señalado algunas calles y avenidas para mayor circulación y comodidad de los conductores, con el fin de indicar dónde puede estacionar su vehículo y dónde es prohibido hacerlo. Si ve el color amarillo en los bordillos de las calles de avenidas, indican que el conductor no está autorizado para estacionarse en esas áreas. El color azul indica dónde sí pueden estacionar sus vehículos sin correr el riesgo de que sean sancionados ni que su auto sea llevado por una grúa. Según autoridades de la ciudad, muchos de los usuarios no respetan las vías todavía y acostumbran a estacionarse en las medianas de los bulevares o sobre todo en las aceras, causando así daño a la infraestructura. Para Al Volante Gisela Jiménez.